Vamos, ya estamos llegando casi al final. En este momento nos encontramos con Sandy Acurio y Rafael Bonifaz. Hablaremos sobre Koyayem, que es un cliente de chat XMPP, cuyo objetivo es promover comunicaciones seguras. En su comportamiento por defecto, utiliza POR, TOR para asegurar las conexiones con los servidores. La protección del contenido de los mensajes se realiza utilizando un protocolo OTR adicional con Koyayem. Es sencillo crear cuentas anónimas en servidores XMPP públicos. Actualmente, la funcionalidad de chat grupal se encuentra en fase de desarrollo. En esta charla se presentará que por el Centro de Autonomía Digital, Organización Sin Fines de Lucro, que desarrolla software libre para proteger la privacidad y la seguridad de las comunicaciones desde América Latina para el mundo entero. Koyayem se empezó a desarrollar en el 2015 y actualmente es el proyecto en el que se enfocan los esfuerzos de la organización. Esto es más o menos lo que vamos a ver ahora con ellos y yo les quiero contar ahora un poquito más de quiénes son. Rafael Bonifaz ha promovido el uso de software libre desde el año 2005. Fue tres veces coordinador del FLISOL Ecuador y ha trabajado en varios espacios promoviendo el uso del software libre. Desde el año 2012 empezó a abogar por la privacidad en el mundo digital y la difusión del uso de la criptografía para comunicaciones seguras. Sandy Acurio, él es ingeniero en sistemas con especialización en robótica e inteligencia artificial. Cuenta con 15 años de experiencia en el desarrollo de software y proyectos de automatización. A partir del año 2019 trabaja en el centro de autonomía como desarrollador donde contribuye con proyectos de software libre enfocados a la protección de la privacidad tales como Hawái, Koyayem, Nextcloud Online, Onion Installer, entre otros. Bueno, los chicos de las comunicaciones seguras de la criptografía y de la seguridad informática. Qué gusto tenerlos con nosotros y adelante. Adelante, gracias. Sí, y también aprovechar también para agradecer la presencia de la Rafa y ahí la mini bio está un poquito modesta, ¿no? Pero tenemos aquí a una leyenda del software libre del Ecuador y no porque lo diga yo, lo dicen sus canas. Bienvenido Rafa, qué bueno que estés acá. Chévere, muchas gracias. Felicitaciones por la organización, está cada vez más profesionales con estas transmisiones. Adelante. Dale, Sandy, ¿puedes compartir la pantalla? Perfecto, vamos. ¿Listo? Sí. Bueno, vamos a hablarles de Koyayem, un cliente de chat seguro que desarrollamos en el Centro de Autonomía Digital. Aquí es donde normalmente nos presentamos, pero ya nos presentaron, entonces creo que Sandy, por favor, puede seguir. Claro. Bien, bueno, asimismo ya la introducción de lo que es el Centro de Autonomía Digital ya lo dieron, nada más apoyar un poco más sobre la introducción. Somos una organización sin fines de lucro. Nuestro principal objetivo es el desarrollo de herramientas libres para la defensa de la privacidad. Básicamente tenemos un enfoque en el sur global y a través del tiempo corto que hemos tenido, pero fructífero creo, hemos contribuido en herramientas, en el desarrollo de herramientas como Let's Encrypt, Tape, Store, Elitmate, OTR en versión 4, entre otros, ¿no? Vamos a hablar ahora de la agenda con la que vamos a trabajar la presentación del día de hoy. Arrancaremos con una breve introducción de lo que es Koyayem. Hablaremos para tener un poco más de contexto de los conceptos que se necesitan como para tener un mejor entendimiento de lo que sería la arquitectura de Koyayem, el protocolo XMPP, por ejemplo, la Rector, el protocolo TR, para luego hablar ya de temas de seguridad y privacidad desde el punto de vista de Koyayem, el modelo de amenaza al que se enfrenta y trata de Koyayem, las características no soportadas y finalmente hablaremos de multi-user chat, una característica que se encuentra en desarrollo. Bien, arrancamos con Koyayem, Rafa. Sí, bueno, Koyayem es un cliente de chat que está enfocado a la seguridad y protección de la privacidad. Implementamos el protocolo XMPP, que es un estándar abierto para comunicaciones de chat. Básicamente, ya hablaremos un poco más adelante de esto. Hace uso de la red Tor para tener anonimato. Utilizamos el protocolo XMPP para tener cifrado entre extremos, como lo hacen ahora otras aplicaciones. Y está disponible para New con Linux, Windows, Mac. Y actualmente, como también se mencionó, estamos trabajando en el soporte para chat grupal. Sí, entonces, vamos a ir explicando un poco los conceptos que hay detrás de Koyayem para que veamos qué tiene de diferente con otro tipo de aplicaciones. Y lo primero es que implementamos el protocolo XMPP, que es un protocolo, digamos, no es el más nuevo de todos los protocolos de chat. Más bien, ya, digamos, tiene sus años, desde inicios de los 2000. Pero tiene una característica, a diferencia de los protocolos de chat modernos, como WhatsApp, Signal, Telegram, que este es federado y pueden comunicarse entre varios servidores, parecido al correo electrónico. Entonces, por ejemplo, aquí María le quiere mandar un correo electrónico, un mensaje de chat a Cristina. Sí, entonces, María manda el mensaje primero a su servidor. El servidor sabe que tiene que conectarse al servidor de Cristina y llega el mensaje a donde Cristina. Si se fijan, cada servidor representado en esta diapositiva tiene un servidor de chat diferente. Acá tenemos Prosody, Esla Verde, OpenFire. Hay, digamos, bastantes servidores de chat, más que básicamente lo que hacen es implementar el protocolo XMPP. Nosotros implementando un cliente, en este caso, Coyagen. ¿Podemos seguir? Bien, sí, ahora mismo vamos a hablar de otro de los elementos importantes dentro de lo que es el ecosistema de Coyagen. Hablaremos de la Rector. La Rector, bueno, básicamente es una red anonimato. Que, bueno, nos permite brindar aspectos de privacidad en torno a muchos usos que se le puede dar. En este caso, Coyagen hace un uso de ella justamente para brindar anonimato y pipotech la privacidad de los usuarios. Vamos a explicar cómo funciona, más o menos, Coyagen. Lo vamos a tratar de hacer de la forma más didáctica posible, puesto que pasan muchas cosas por detrás, pero la idea es que se debe a una unidad más clara y rápida del funcionamiento. Vamos a partir de la idea de que María quiere hacer un envío de información, un request, por ejemplo, a un sitio web, pero a través de la Rector. Para este caso, pues, claro, la Rector está, digamos, soportada sobre internet. Dentro de internet existen alrededor actualmente como de 6,000 nodos de la Rector que permiten que se establezcan los circuitos de comunicación de la misma. Para lo cual, por ejemplo, al requerir hacer la comunicación de María hacia el sitio web, se escogen básicamente 3 nodos aleatorios de los varios que existen para establecer los circuitos de comunicación. Cada uno de estos nodos va a exponer su llave pública, pues, para realizar el cifrado de la información o del paquete que María quiere enviar hacia el servidor. Entonces, de esta manera, su request, en este caso, por ejemplo, se va a empezar a cifrar por cada uno de estos nodos con las llaves públicas, ¿no? Como podemos ver aquí, en el sobre amarillo, pues, se va a cifrar con el último nodo, con su respectiva llave pública. Y así sucesivamente pasa con el segundo y el primer nodo. Una vez que toda la encriptación de esta información se realiza, el paquete está listo para ser enviado hacia la Rector, lo que se hace en este momento es que María envía hacia el primer circuito el paquete cifrado. Ahora que el paquete es recibido por el nodo correspondiente, él va a desencriptar el paquete con su llave privada, ¿sí? En este caso, se realiza esta acción y así mismo, de forma correspondiente, se realiza la misma acción con las llaves privadas correspondientes en los segundos y tercer nodo del circuito establecido. Una vez que nosotros llegamos al tercer nodo y se desencripta el mensaje que está listo para ser enviado a destino final, antes de realizar este envío, es muy importante aclarar que, por ejemplo, el tercer nodo sabe que el segundo nodo fue quien le envió esta información y a su vez él sabe a dónde tiene que terminar de enviar esa información. Pero lo que no sabe el tercer nodo es que el primero, el primer nodo fue el que le envió al segundo nodo la información y peor aún que María fue quien estuvo realizando el envío inicial. Desde este punto de vista es aquí donde nosotros podemos entender que el anonimato se garantiza. Una vez que el tercer nodo ya va a ser el envío del paquete se envía al destino final, también es importante notar que desde este punto hasta el servidor, por ejemplo, si el servidor a donde se va a hacer el envío final carece de configuraciones adecuadas de seguridad, por ejemplo, no está implementando HTTPS, aquí podría existir una vulnerabilidad. Es importante mencionarlo porque se puede malentender de pronto que el hecho de usar la red Tor nos da una garantía total. No lo es así fuera de lo que es el contexto de la red Tor. Y justamente este paso y este punto salen del contexto de la red Tor, ¿no? Eso es sumamente importante tenerlo claro. Sí, el otro componente importante que tiene Coyayem es OTR. Básicamente OTR permite cifrar las conversaciones entre extremos. Eso quiere decir que, como vimos en el otro, en animación, María mandaba un mensaje a Cristina. Con OTR se garantiza que el mensaje sale cifrado para Cristina y en todo el trayecto solamente lo va a poder decir para Cristina y viceversa cuando va en el otro sentido. OTR permite autenticar las partes, entonces María sabe que está hablando con Cristina y Cristina sabe que está hablando con María. Pero además de autenticar las partes, permite hacerlo con la propiedad de repudio. Si uno piensa en PGP que se usa para cifrar los correos electrónicos, los mensajes de PGP van cifrados y firmados. Hay una prueba criptográfica de que yo envié ese correo. Con ETR tenemos una conversación que es fuera de registro. Si es como la conversación que uno tiene casualidad, no es que le está grabando la conversación a la otra persona y si dice el Rafael dijo tal cosa, acá tengo firmado lo que me dijo. No, sino que uno tiene la opción de que esa conversación sea entre las personas que están participando y no se comparta con alguien más. Otra propiedad interesante que tiene OTR es que tiene el secreto hacia adelante y hacia atrás. Los mensajes en sí se cifran con llaves simétricas que van cambiando en cada mensaje. Cada mensaje se cifra con una llave distinta. Y eso quiere decir que si alguien roba una de esas llaves, solamente va a poder descifrar un mensaje y no va a poder descifrar ni los mensajes pasados ni los mensajes futuros. Otra vez haciendo la comparación para PGP quienes usen correos cifrados. Con PGP alguien captura mi llave privada y puede leer todos mis mensajes pasados y mis mensajes futuros. Con OTR eso no se puede hacer. Eso básicamente es sobre OTR. Bien, ya teniendo un poco más de contexto de estos conceptos, podemos hablar ya de la seguridad y privacidad desde el enfoque de Coyayem. Hablamos de la seguridad por defecto, el security first approach que básicamente para nosotros es una filosofía. Nosotros en el CAD les hablamos todo siempre teniendo esto presente por delante de cualquier otra característica que las aplicaciones puedan requerir. Esto es mandatorio para nosotros. Siempre pensar todo en contexto de la seguridad. En ese aspecto pues se toman en cuenta muchas características que aseguren la seguridad, oiga la redundancia, incluso en los más mínimos detalles. Dicho eso, pues varias de esas características se ven reflejadas en el desarrollo de Coyayem. Por ejemplo, el uso de OTR en su versión 3, en la librería desarrollada por el CAD mismo, escrita en lenguaje Go, se usa por defecto para echar cifrado, que es justamente lo que habíamos estado viendo anteriormente. También hablamos de los recursos XMPP aleatorios. Por ejemplo, esta es otra característica en términos de seguridad y privacidad que nos ayuda entre varias cosas. Básicamente no dejan ningún tipo de gasto, ningún tipo de patrón que pueda ser explotado por un adversario. Por ejemplo, nosotros dentro de lo que son las cuentas de XMPP tenemos una semejanza con lo que son las cuentas de correo. Tenemos un nombre de usuario y un dominio. Generalmente cuando nosotros podríamos utilizar XMPP en varios dispositivos, pues con la misma cuenta, en esa cuenta se agrega un slash al final y un nombre del recurso del cual yo me estoy conectando. Este nombre podría ser el nombre de la máquina. Entonces, eso ya es dejarme un rastro, es dejar una señal de desde dónde yo me estoy conectando. Entonces, la idea es eliminar todo ese tipo de huellas que se pueden dejar. Por lo cual, Coyayam lo que hace es generar estos nombres, sobreescribirlos, por así decirlo, de forma aleatoria. De tal forma que no se va a saber o se va a borrar esa huella que se podría estar dejando. El uso predeterminado de Tor para realizar la comunicación a través de su red es mandatorio. Pero no, eso va porque va. Pero puede ser configurado inclusive para que no se use, pero por defecto su uso es predeterminado. En caso de que el servidor al que nos vamos a conectar ya posea una dirección ONU conocida, el servidor XMPP me refiero, esta siempre se va a reutilizar para tratar de evitar o realizar una conexión directamente hacia la IP. Es mejor trabajar directamente con la dirección ONU. Evita que varias cuentas sean asociadas entre sí. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros en Coyayam tenemos varias cuentas? En el momento que iniciamos sesión, pues, se van a conectar. Justamente para no dejar nuevamente patrones o huellas, lo que hacemos es que el momento que se conectan cada una de esas cuentas, se agregan delays o retrasos de conexión aleatorios de cada una de esas cuentas. Y adicionalmente, cada una de esas cuentas, al conectarse a través de la red Tor, se van a conectar por circuitos siempre distintos. Entonces, de esa forma, no es lo mismo que si yo me conecto, digamos, de golpe con todas las cuentas por el mismo canal, un adversario podría ya empezar a tener un partón de quién soy. Si nosotros hacemos esto, pues, se nos está dejando justamente esa hueda y ese es el objetivo, ¿no? Otra de las características en términos de seguridad y privacidad de Coyayam es del uso de Go. Go es un lenguaje que en ese sentido nos ayuda bastante para el desarrollo de aplicaciones seguras, puesto que es un lenguaje bastante simple, digamos, en términos de lo que trae, de lo que nos da, pero muy poderoso a la hora de realizar el desarrollo, pues, trabaja directamente con la memoria, tal como sería con C o C++, pero la diferencia es que, por ejemplo, toma buenas prácticas de lenguajes más alto nivel, como la OCR, etcétera, implementando garras con el lector justamente para eliminar posibles problemas con la gestión de memoria. Por ejemplo, es un lenguaje muy simple en el sentido de que no tiene un API, digamos, muy extenso, lo cual, en comparación a otros lenguajes, podría abrir brechas de seguridad o problemas en ese sentido, ¿no? Al ser más simple y darnos exactamente o limitadamente lo que necesitamos para el desarrollo, pues, para nosotros es más que suficiente y ciertamente nos da una garantía en ese sentido. El soporte de TLS es mandatorio para Coyayam. Si es que no existe TLS soportado desde el servidor al que nos vamos a conectar, por ejemplo, la conexión no se va a realizar. Entonces, de esa manera, por ejemplo, cuando nosotros recordamos en la animación que vimos de Tor, donde el último nodo podría sufrir algún tipo de ataque si es que no se implementa HTTPS, por ejemplo, de esta forma nosotros garantizamos que la conexión inicial hacia el primer nodo, digamos, o hacia la conexión del servidor en XMPP, en este caso, no se va a dar si es que no hay TLS. También posee un pinning de certificados TLS de manera predeterminada. Por ejemplo, si nosotros tenemos, nos vamos a conectar a un servidor que ha cambiado o ha rotado sus certificados, ¿no es cierto? Por ejemplo, Let's Encrypt, si nos toma el rota cada 2 o 3 meses, en vez de que se acepte de forma predeterminada dicho cambio, siempre nos va a salir una ventana para nosotros aceptarlo de forma manual. ¿Cuál es la idea de esto? Es que siempre estemos conscientes de hacia dónde nos estamos conectando o al menos nos demos cuenta que algo ha cambiado como para tener la seguridad de realizar o no la comunicación, puesto que puede haber tal vez algún ataque o puede haber algún problema, ¿no? Se importa, permite hacer la importación de la configuración de cuentas y de OTR de los clientes Pidgin, Adjun, Gahim y XMPP Client. Adicionalmente, toda la configuración se almacena en un archivo cifrado, configuración como, por ejemplo, no sé, la disposición de layout o cualquier otro tipo de característica ya propia de las funcionalidades a nivel de interfaz de usuario que nos provee Coyayem. Rafa, si nos ayudas ahora con Coyayem y el modelo de amenaza. Estaba muteado, perdón. Entonces, ahora vamos a ir mostrando cómo todo lo que hemos explicado hasta ahora se pone ya en un ejemplo práctico. Entonces, aquí otra vez María va a enviar un mensaje a Cristina y María y Cristina están usando Coyayem. Al usar Coyayem, las dos, o sea, el primerito vamos a tener OTR, el mensaje sale cifrado ya desde la máquina de María. No toca internet sin estar cifrado. Luego, como lo había mencionado Sandy, nosotros, el mensaje va a viajar entre un servidor y otro, pero si es que alguien intenta interceptar la comunicación en ese momento, la primera medida de seguridad es TLS, ¿no? No salimos sin TLS y ese TLS está representado ahí por los candaditos. Pero adicionalmente, nosotros utilizamos Tor. De esta manera, si es que alguien ataque y quiere ver nuestra comunicación, si no usamos Tor, va a saber que nos estamos conectando al servidor dominio 1. No va a poder ver los mensajes, pero ya tiene un indicio. Si estamos usando Tor, no va a saber a qué servidor nos vamos a conectar. Entonces, el mensaje va a seguir viajando y va a llegar al servidor. La persona que administra el servidor o si el servidor está comprometido, va a poder acceder a cierta información. En este caso, la información que podría acceder, si el mensaje no estuviera cifrado por OTR, sería el contenido del mensaje. Pero adicionalmente, los metadatos, ¿no? ¿Quién recibió el mensaje? ¿A dónde se va? Va a saber que está maria.dominio1.org. Envía el mensaje a Cristina.dominio2.org. Pero al usar Tor, no sabe desde qué dirección IP se está conectando María. Solamente ve que dos cuentas se están conectando entre sí, que están en ciertos servidores, pero en ninguno de los dos servidores, el dominio 2 o el dominio 1, saben quiénes son las personas que se están conectando. Luego, el mensaje va a viajar. Y por algún motivo, la configuración de cifrado entre los servidores está mala y la comunicación no es cifrada. Y esto es algo que sí pasa muchas veces con los servidores de XMF. En ese caso, si el atacante intenta ver el mensaje, solamente va a ver que se está enviando un mensaje cifrado del dominio 1, dominio 2, donde se ve María.dominio1 y Cristina.dominio2, pero no va a saber de qué dirección IP se está conectando, nada más que el mensaje va de un servidor a otro. Y luego, bueno, y el mensaje llega al servidor final y de ahí se repite el proceso con Cristina. Y de esta es la manera en que nosotros, a través de Coyayem, protegemos las comunicaciones. Sandy, ¿seguimos? Perfecto. Muchas gracias, Rafa. Bien, hablamos ahora de las características no suportadas por Coyayem. Coyayem, básicamente no se permite la visualización de contenido HTML dentro de Coyayem. El uso de enlaces cliqueables, el uso de emojis, de stickers, de otras características gráficas que son comunes en otros clientes de mensajería. Y no va a ser soportadas nunca, básicamente porque la idea principal detrás de Coyayem es garantizar la privacidad de la seguridad. Y por ende, este tipo de características podrían abrir brechas de seguridad. Sí, de esa manera nosotros siempre tratamos de reducir la superficie de ataque y no implementar estas características que son muchas veces usadas por los adversarios para vulnerar las comunicaciones, pues, nos va a ayudar en ese objetivo, ¿no? También lo que no se realiza es un registro automático de conversaciones, puesto que si, por ejemplo, usamos Tor para brindarle anonimato a las personas o otro tipo de características como TLS, por ejemplo, para brindar el canal de comunicación y, por ejemplo, el otro de los recursos de XMPP aleatorios para no dejar rastro, tener un registro de las conversaciones no sería lo adecuado, justamente por lo hecho anteriormente. ¿Qué pasa si la máquina está comprometida o un atacante tiene acceso a la máquina? Va a poder ver las conversaciones que tanto protegimos como TRE. Entonces, no tiene sentido, como lo dije anteriormente, entonces, por eso no se realiza el registro automático de conversaciones. Finalmente, hablarles del soporte de chat Drupal, que es una característica que actualmente se encuentra en desarrollo. Estamos al día de hoy trabajando en lanzar una nueva versión de Collagen que va a dar soporte a esta forma de comunicarse tipo salas de chat Drupal. Nos va a permitir comunicarnos a salas de chat existentes, crear salas de chat públicas o privadas y gestionarlas. Hay que anotar que las salas de chat Drupal no son cifradas extremo a extremo y esto básicamente porque tanto el protocolo TRE como el protocolo XMPP no soportan, ¿no? Bien, vamos a hacer una pequeña... Dime, ¿tenemos chance, Francisco? Pero creo que tenemos cinco minutos o como somos los últimos, tal vez hay un poco más de tiempo. No sé. ¿Es el tiempo? Entonces, dale, Santi. Ah, perfecto. Entonces, vamos a hacer una pequeña demostración de cuál es el proceso de instalación de Collagen para lo cual vamos a hacer uso de una máquina virtual y, bueno, Rafa también nos va a ayudar luego conectándose desde una cuenta, pues, para establecer una comunicación. Bien, lo primero que, bueno, generalmente se hace es descargarse Collagen. Les voy a explicar desde dónde. Nosotros buscamos Collagen. Nos podemos ir al sitio web, por ejemplo, y bajarnos de aquí el archivo, el binario en este caso, ¿no? Le damos clic aquí y se va a descargar. Por temas de tiempo, yo ya lo tengo descargado, ¿sí? Está acá. Una vez descargado, lo que nosotros tenemos que asegurarnos después de que tenga permisos de ejecución. ¿Sí? Finalmente, ya para ejecutar el instalador, nosotros vamos a hacerlo ya. Vámonos a descargarse. Sí, aquí está. Vamos a ejecutar y ahora mismo va a suceder algo. La primera vez que vamos a ejecutarlo, nos va a decir que Tor no está instalado. Entonces, nos pregunta si nos queremos descargar. Pues, sí, en efecto. ¿Qué vamos a hacer ahora mismo? Vamos a instalar Tor. Esperamos que se descargue y se termine el proceso de instalación de Tor. Una vez que el proceso de instalación ha finalizado, siempre es bueno mirar cuál es el estado del servicio, en este caso. Está ejecutándose. De todas maneras, COIN nos da la posibilidad de chequear si es que está corriendo. En efecto, Tor está corriendo. Y ahora lo que vamos a hacer es conectarnos. Voy a agregar una cuenta. En este caso, tengo la cuenta FISOL2021, si no estoy mal. Un servidor de pruebas, ¿no? Sí, tenemos aquí la cuenta y nos vamos a conectar. En este momento ya está realizando todo el proceso que habíamos antes. Se está estableciendo la comunicación hacia el servidor XAPP, donde está la cuenta a través de Tor. Ya se conectó. Y, bueno, yo ya lo tengo como contacto al Rafa. Entonces, ahora mismo puedo realizar el proceso de comunicación. La primera vez, pues, nos va a pedir que aseguremos el canal, para lo cual le damos el Secure Chat. Y nos pide validar el mismo. Rafa va a recibir un mensaje con un código en el cual él me va a dictar ahora mismo. Y con eso quedaría validado el canal. A ver, espérame. ¿Dónde está? Listo. Es 781662. Listo. El canal queda ya validado de forma segura y estamos listos para escribir. Realizar la comunicación con Rafael de forma segura. Listo. Perfecto. Eso en cuanto a la demostración, como vemos, es largo. Lo chévere de esto es que ya Coyayem ya trae detrás OTL y nos pide, y nos pidió Tor para realizar toda la comunicación en el proceso tal como lo hemos explicado anteriormente. Sí, entonces, bueno, Coyayem es un proyecto de software libre. Hecho en América Latina. Al principio se empezó a hacer aquí en Quito. Luego un tiempo se hizo en Brasil. Ahora se vuelve a hacer acá en Quito. Está publicado en GitHub. En la última diapositiva tenemos el link a GitHub, pero lo pueden buscar como Coyayem. Nos gustaría que vean el código, lo traten de mejorar, hayan propuestas de PultiQuest para mejorar el código. También nos interesa mucho que esté accesible en distribuciones para que este proceso de instalación no sea tan necesario. Nos interesa bastante el caso de Debian porque Debian es la base para otras distribuciones basadas en seguridad como Tails o Unix que permiten tener, que normalmente ya trabajan con Tor y OTR y piensan, tienen los mismos approach que nosotros para tener comunicaciones seguras. Sigámosle, Sandy. También les queremos contar que en este momento estamos contratando. Entonces, si alguien que está viendo esto quiere que le paguen por desarrollar software libre y venir a trabajar con nosotros, buscamos un líder técnico y un desarrollador, pueden ver en el link que tienen ahí en la pantalla, se hagan una captura de pantalla si les interesa y podrían iniciar el proceso de trabajar con nosotros. Y pásale a la última. Entonces, sí, quedamos ahí abiertos a preguntas. Pero también queríamos comentarles que para los que viven acá en Ecuador conocen el caso de Olavini, que es perseguido por el gobierno ecuatoriano. Es la persona que fundó el Centro de Autonomía Digital. Y en el marco del FISOLI escribimos un manifesto en Apoya Olavini que ha sido perseguido dos años, no saben bien de qué le acusan y está tan mal montado el caso en su contra que ni siquiera son capaces de iniciar un juicio después de dos años. Si le bájenle un rato hasta el final, Sandy, ya hay algunas organizaciones que nos dan apoyo. Entonces, básicamente, busquen el manifesto y vemos algunas bastantes organizaciones de derechos digitales en América Latina están participando y también se puede firmar como persona. Entonces, ingresen a friolavini.org y ahí busquen el manifesto desde lo que está al principio. Y, bueno, básicamente eso. Creo que podemos pasar a las preguntas. Muchas gracias. Bueno, de parte del público se quedaron enamorados con el tema y quieren ver cómo es el flujo por detrás. Algunas dicen que sí puedes mostrar un sniffer para ver cómo viaja cifrada la data. Y eso ya les queda de deber porque no vinimos preparados para eso. Sí. Pero sí, o sea, audítenlo. Se lo puede ver, se lo puede probar y se puede comprobar también con un wireshark ahí. No recuerdo si lo mencionaste, este, para celular también, para móviles. No, Coyayem está solamente para escritorio. Está pensado justamente para las comunicaciones más críticas y los celulares no proben eso. Sin embargo, un cliente de celular XMVP que soporte OTR podría comunicarse con Coyayem. Este, se basaron, tampoco recuerdo si lo mencionaste, que es todo estar en controles y es un desafío de concentración. Este, a ver, ¿qué te iba a preguntar? El peor al final del día. Sí, al final del día, peor todavía. Ya estoy en automático. Ah, se basaron en otro software libre, o sea, como el caso de Waha'i, que está basado en Mumble como software base, no me acuerdo si lo mencionaste o fue un desarrollo. El caso de Waha'i integra dos aplicaciones entre sí y las hace funcionar como una sola. El caso originalmente se basó en un cliente XMVP hecho en Go, que se llama XMVP Client, que es de línea de comando y de ahí empezaron a desarrollar Coyayem en el 2015. Pero sí se basó en otro proyecto de software libre. ¿Qué otro proyecto tienen de estos para la privacidad, así como Waha'i, así como Coyayem, en la cocina de autonomía digital? Bueno, de momento tenemos, o sea, los esfuerzos están centralizados en Coyayem, como les habíamos dicho, para lanzar la versión de lo que sería el Chadrupar. O sea, es una evolución de lo que es Coyayem actualmente. Ya lo mencionaste, Waha'i, que es otro proyecto bastante interesante, y que, dicho sea de paso, ha llamado bastante la atención de la comunidad en presentaciones anteriores, como de hecho ha gustado mucho, pero sobre todo, y existe la gran posibilidad de que Tails lo va a incorporar en sus nuevas versiones, como ya desde la parte inicial. Un poco emocionados con eso, porque, bueno, entendemos lo que es la envergadura de lo que es Tails y sería para nosotros un éxito que así se dé, ¿no? Pero sí, Waha'i es uno de ellos. Y también, bueno, hemos trabajado en el tiempo en el saludo de algunos shell scripts que pueden ser de utilidad. La base de lo que fue Waha'i, por ejemplo, se encuentra en estos scripts. Ustedes podrían visitar la página de Autonomía Digital en la sección de blog. Tenemos algunos artículos que hemos desarrollado y ahí están algunos de los scripts que pueden ser de utilidad. Y o incluso sirven para el entendimiento base de cómo empiezan, digamos, a concebirse los proyectos que hemos venido trabajando. De aquí a futuro, ¿qué haremos? Pues, todavía no tenemos muy claro porque estamos centralizados en esto, pero siempre estamos abiertos a seguir trabajando en herramientas de privacidad y seguridad. Sí, yo quería añadir, Sandy hizo un script bien chévere que te permite instalar Nextcloud y publicarlo como un servicio Onion. Entonces, puedes tener tu propia nube en tu casa sin dirección IP pública, sin nada específico y guardar ahí tus archivos. Y, básicamente, te baja del script que hizo Sandy, pones Nextcloud Onion Installer y se descarga todo y lo pones después, cinco minutos después, tienes funcionando ahí tu Nextcloud. Para empezar a probar y jugar. Ah, interesante, chévere. Hablando de probar y jugar, así como los Crypto Party, donde la gente se reúne, se encuentra, intercambiar claves públicas y demás, ¿no han pensado en hacer una cosa así con el Wahai? Un Wahai Party, una cosa por el estilo, para jugar un poco y probar y tener un meeting así un día. O, o de pronto, todas las, cada 15 días o una vez al mes hacer, programar un meeting de Wahai con la comunidad. Se puede hacer, una vez sí lo hicimos con la comunidad latina de software libre, de tecnologías libres, perdón, y fue chévere porque de ahí salieron ideas que luego mejoramos, por ejemplo, se dio la recomendación de añadir el soporte de que la persona que hostea la reunión sea superuser de Mambo, entonces eso permite mutear personas que a veces es un problema o incluso crear grupos, o sea, ya tienes un control total sobre el servidor, pero bueno, eso sería, sería chévere hacerlo porque igual explicar lo que es Wahai, tiene conceptos parecidos a los de Coyayen, pero es algo diferente, pero también es, es un proyecto bastante chévere. Sí, Marito, no sé si tienes algo. Organicemoslo. Sí, 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 hagamos el Wahai Day. Bacán. Sí, antes de continuar, pregunto si se lo ha integrado con otros sistemas, si hay un API, quieren contactarse con ustedes y preguntan también si se lo puede usar en una startup. A ver, no, un API no porque es básicamente un cliente y se conecta a un servidor, el servidor con el que, o sea, no, API no tiene, lo pueden usar donde quieran, es ofendible, no hay que pedir permiso y si se quieren comunicar con nosotros, lo más fácil sería visitar nuestra página web que es autonomía.digital y ahí ya tienen las formas para contactarnos o también lo pueden hacer a través de GitHub, buscan autonomía digital en GitHub y van a encontrarnos esta. Sí, por mi parte, nada más, no tengo más preguntas. Queda pendiente lo del Wahai Party, a ver si algún rato conversamos. El Wahai Day. A mí argumentar algo, para la gente que nos acompañó ahora en esta conferencia, pues desde la experiencia sí les recomiendo, si no están muy familiarizados con los temas de privacidad y seguridad, se puede ganar muchísimo contexto en el blog del Rafa, él tiene su tesis, él hizo una tesis justamente sobre eso, tiene muchos artículos muy interesantes, a veces y eso, bueno, nos hemos dado cuenta bastante, no pasa solo en Ecuador, pasa casi en todo lado, la gente no comprende en su real dimensión los problemas de seguridad y privacidad, lo tomamos como algo muy a la ligera y no comprendemos, obviamente, a quienes nos atacan, no les interesa que nos culturicemos en ese sentido. Por eso, si me permito hacerles la recomendación, me pueden buscar al blog del Rafa en internet y pueden ahí nutrirse bastante para tener un contexto más claro de qué es y de ahí por qué la necesidad de usar herramientas que cuiden nuestra privacidad. Sí, aprovechando lo que dice Sandy, podemos hacer, se me ocurre, ¿no?, que junto con OpenLab podemos hacer una campaña como para esa brecha de que no se comprende un poco los riesgos que hay en el internet, podemos hacer algo, pensar en algo, una serie de conversatorios para hablar solamente de ese tema, exclusivamente de los temas de privacidad y los riesgos que hay, pero pensado no para gente técnica, sino pensado para el ciudadano, ¿no?, la gente que no es informática, que no es especialista. Les comprometemos para ir pensando en ello y hacer alguna campaña, alguna cosa bonita que tenga varias sesiones para hablar de ello y cubrir esa brecha que dice Sandy. Intentarlo. De eso mismo se trata el Frisón, ¿no?, de irnos integrando un poquito más, que tenemos que hacerlo. Sí, Mario. El tiempo ya es otra historia, ¿no?, pero ya... Sí, ahí veremos cómo sacamos tiempo, que no te tenemos. Mari. Sí, de hecho me sumo también a lo que dijo Sandy del blog de Rafa, y no solo de eso, hay otro tema también muy interesante en el blog de Rafa, y es el Frisón. Ahí está, él habla también sobre los orígenes del Frisón, y ahí está un tal Alejandro Forero, que fue el que ideó todo esto. Y vamos a tener la presencia de Alejandro Forero aquí en Frisón el próximo 15 de mayo. Esa va a ser más o menos a las 12 y media de la tarde. Vamos a conversar sobre Frisón. Y claro, toda esa historia, muchas referencias, de hecho, desde el frisol.info del 2005, hay referencias, no en frisol.info, sino en el blog de Rafa. Y ahí hay un montón de enlaces que nos permiten ver cómo se manejó. De hecho, en esa gestión también se logró hacer que se activen nueve sedes en el país, siendo el primer año del frisol, entre ellos incluido Loja, Quito, Cayambe, y otras que se me escapan justo ahora. ¿Alguien va a decir, Sandy? Sí, qué chévere que lo menciones, porque tal vez lo que esté escrito en el blog es algo, pero otra cosa es movilizarse todos los días en el auto con el ráfano, y escucharle las anécdotas que te cuentan. Dichoso tú. No, sí. Vivimos cerca, somos casi vecinos, entonces todos los días subimos y bajamos de la oficina juntos, y me llena de unas historias, unas anécdotas chistosísimas, ocurridas, o sea, lo que ha pasado es, sería súper interesante que ahí se pueda argumentar algo de eso, saliendo de la formalidad, detrás de las palabras existen cosas muy jocosas y muy interesantes. Sí, y no me den piola porque sigo, ¿eh? Entonces, más bien comprometerle, ¿qué te parece, Mari? Comprometerles también al Rafa para lo que dicen, Salamari es que el FliSol, este FliSol no acaba hoy, tenemos dos días, este es el primer día, el segundo día es el próximo sábado, y una de las sorpresas que teníamos era que íbamos a cerrar el FliSol del próximo sábado con la sesión número cero de experiencias de FliSol en América Latina, la segunda temporada. La primera temporada la coordinó muy bien Mari y creo que le dije coordina una y coordinó cinco. Entonces, la primera sesión, o la sesión cero, que es como la sesión, digamos, de promoción, qué sé yo, va a ser el próximo sábado y va a estar Alejandro Forero, y pues te invitamos, Rafa, para que también le acompañes a Alejandro Forero para hablar sobre las experiencias del FliSol y sobre todas esas historias jocosas que habla Sandy. Qué chévere, me van a hacer llorar aquí de la emoción. Yo estoy más rojo que el Sangai que está atrás mío. Bien, entonces no sé Mari si algo más quieres comentar. No, eso, eso es todo. Chévere. Bien. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Ayer es bueno a ustedes, ¿no? Súper, súper bien, chévere. Sí, entonces ahí hay dos compromisos ya, ¿no? Sí, ya lo estamos anotando. El próximo sábado va a estar aquí también. Queda grabado igual. Queda grabado. Dale, le damos un abrazote. Muchas gracias por cerrar maravillosamente esta jornada y también nos despedimos de quienes todavía se han conectado y nos vemos el otro sábado. Un abrazo a todas y a todos. Gracias, Mari. Chau.